Soy norteño de corazón y he venido pa' cantarles Este lindo guapango que yo quiero dedicarle A toda la gente hermosa que ahora viene a acompañarme Soy del mérito Nuevo León donde se dan los valientes Pero no quiero prender a ninguno de mi gente Todo México es muy lindo y también toda su gente Más no voy a echar de menos a ninguno que sea hispano Escuchando mi cantar sabrán que yo soy su hermano No importa que sea del norte, centro, sudamericano Cuando salí de mi pueblo dejé una linda morena Ahora que me encuentro lejos casi ni me acuerdo de ella La culpa la tienen todas esas muchachas tan bellas Al salir yo de mi casa mi madre mandó un recado Cuiden bien a sus pollitas que yo ya solte a mi gallo Que pague las consecuencias el que no ponga cuidado Ya con este me despido al ritmo de este guapango Que yo quise dedicar a toditos mis hermanos Y este que les ha cantado ha sido el regio montano Que yo quise dedicar a todos mis hermanos Que yo quise dedicar a todas esas muchachas tan bellas Que yo quise dedicar a todos mis hermanos Que yo quise dedicar a todos mis hermanos Gracias.